¿Va a ser candidata? ¿No va a ser candidata? Bueno, de los cristinólogos o cristianistas entusiastas, la de Hibribe es alguien que está en la línea de la fe, digamos. Sí, claro. Lo dijo. Lo dijo. El aguante. Amor, pasión, fe. Va en esa línea y está bien, digamos. Sería muy descorazonado si ella va por otro camino. Claro, no es que presenta muchos argumentos. Está bien, va atrás de Cristina y espera que no lo defraude. Están otros que hacen cálculos, digamos, ¿no? Están los que hacen cálculos y creo que entre los que hacen cálculos hay por lo menos dos argumentos fuertes, digamos, que se han presentado en los últimos días que están circulando. Uno se conoció ahora de una serie de informes económicos, uno de la diputada Vallejos, que es un grupo de economistas que trabaja, digamos, para Cristina hace tiempo, dando un pronóstico económico muy, muy malo respecto de lo que viene en los próximos meses. Este, me parece, es un dato importante, no es el único, digamos, que abona esa tesis, digamos, hay bastantes estudios económicos que más bien se han inclinado al pesimismo en el último tiempo. Y yo creo que ese es un dato que va a pesar en el ánimo de Cristina, sin duda, digamos, ¿no? Si la economía sigue mal, la expectativa para ella va a ser que la situación va a estar como ahora o peor para el gobierno y, por lo tanto, sus chances de seguir levantando, aunque sea de a poquito, en las encuestas, está abierta, digamos, ¿no? Entonces, competir es cada vez más atractivo, ¿no? O sea, me parece que Cristina eso lo va a tener en cuenta. Pero, al mismo tiempo, te agrego este paréntesis, ¿no? Se ha hablado mucho sobre el riesgo electoral y lo que implicaría una candidatura o la proximidad de Cristina a un resultado favorable que incluso podía mover de manera desfavorable alguna de las variables claves, ¿no? Debe estar jugando con estos dos factores. No, no, sin duda. Ahí hay un círculo que para unos es virtuoso, para otros es vicioso, digamos, ¿no? No, más chances tiene Cristina de competir y tal vez de ganar. Más sepulto. Más los imposibles salen al dólar, más dificultades tiene el gobierno para frenarlo y su deterioro económico y también político, por lo tanto, se alimenta. Entonces, sí, ahí está la esperanza o el temor, según quién sea, alimentándose. El otro es el dato de encuestas que, sin duda, pesa, digamos, ¿no? O sea, pesa el ánimo de ella por lo positivo y por lo negativo, digamos, ¿no? O sea, ella se ha fortalecido y, en cambio, sus posibles candidatos al reemplazo, digamos, los candidatos muletos, por decir así, no despegan, digamos, no, Solá, Rosy. Esa gente no despega. Y, además, hay un dato que se confirma también con lo que pasó en San Juan el domingo, que es el peronismo territorial ha desdoblado sus negociaciones. Y el caso de Uñac es muy interesante porque él se muestra de favorarle a la unidad del peronismo incluso con los kirchneristas más fanáticos y hasta abriéndole la puerta a Cristina en la elección distrital. Pero cuando habla de la proyección nacional, de qué va a ser en octubre, de cómo va a armar la lista de diputados, ahí no quiere saber nada. Ahí es la baña, el resto de la alternativa federal y esos son mis amigos, digamos. Pongamos un poco la mirada sobre lo que pasó en San Juan también como, digamos, como reflejo de lo que puede pasar en otros distritos. Digamos, una persona con peso territorial que se afianzó en las PASO, pero que en una entrevista reciente dijo que no descartaría ser compañero de fórmula de Roberto La Baña, ¿no? Siempre este juego rarísimo, ¿no? Porque por un lado la gente que lo elige en su propio territorio para convalidarlo en su propio territorio, al menos en las PASO, y de repente la proyección nacional, casi como si la prueba territorial fuese la catapulta o el trampolín. Sí, pero para él, ¿no? No para las alianzas políticas o la política. No, no, para él como figura. Exactamente, él hace una política en la provincia, que es el peronismo unido, con Cristina y con todo el que venga, digamos. En la nación hacemos algo completamente diferente, porque no queremos saber nada con Cristina, yo estoy, él dijo, yo estoy con la tenencia federal y no voy a romper con ese compromiso que tengo y especialmente con La Baña, al que quiera acompañar la fórmula. Bueno, el peronismo es el reino de la ambigüedad, digamos, no lo vamos a descubrir ahora. Siempre han tenido una gran habilidad para moverse de una forma un poquito invertebrada, digamos. Pero Marcos, sabiendo cómo es Cristina, después de que gobernó este país tantos años, después de que ya sabemos cómo funciona su cabeza, cómo piensa y demás, ¿se puede considerar que, A, no sea candidata? Y, B, aunque las encuestas digan que ella va a perder, ella se baje de una competencia así. Y, C, que esté la posibilidad, o existe la más mínima posibilidad de que ella vaya a una paso con La Baña o con alguien más. Yo creo que son... No, en esas tres... Bueno, a ver, yo diría, la posibilidad de un paso amplio de todo el peronismo, o sea, repetir lo que hizo Uñac en el peronismo de San Juan, yo creo que no hay a nivel nacional ninguna posibilidad. O sea, ya lo han dicho, ya han planteado, y me parece que si se juntan ahora generaría un escalabro completo, ¿no? O sea, buena parte de la terapia federal se tendría que ir, tendría que romper, yo creo que yo piché, turtubey, mucha gente ha dicho nunca eso. Y el propio La Baña lo ha dicho. Entonces, a mí me parece que ahí hay un no definitivo. ¿Que Cristina se baje por un cálculo estratégico? Bueno, eso depende, ¿no? Si el cálculo es que efectivamente le puede trasladar los votos a un candidato propio, eso podría ser. Pero esa chance es muy remota. No considera otro candidato que no sea ella. Y bueno, está bien, pero forzada por las circunstancias, supongamos que está cerca de determinada presa, digamos, o algo por el estilo, y realmente hay un cambio en las encuestas. Bueno, imaginemos un escenario en el que hay un cambio en las encuestas porque ella, frente a una novedad judicial, pierde apoyo. Yo no creo que pase, pero supongamos que eso puede. La otra posibilidad es que ella se baje para hacer una negociación, no unas pasos, sino una negociación con el resto del peronismo. Eso es lo que esperan, yo creo, la gente como Dualde, tal vez el propio Lavaña, que han bajado la intensidad de sus críticas al kirchnerismo, incluso han moderado esa idea, digamos, de que la justicia tiene que avanzar, ¿no? Lavaña ha dicho, son casos individuales los de corrupción, la asociación ilícita parece que no existe, digamos, ¿no? Entonces va a disculpar a todos los empresarios y a todos los funcionarios. Buscando conciliación. Bueno, incluida Cristina, que no tengan implicación directa en el robo, digamos, ¿no? Decir, bueno, a mí no me agarraron con un bolso, por lo tanto, zafaste, digamos, ¿no? O pagás una multa. Bueno, esa me parece que puede ser una vía de conciliación, pero yo lo veo muy difícil en las actuales circunstancias, porque la verdad, al peronismo federal le resultaría casi imposible que no se vea eso como una claudicación. Claro. Y al kirchnerismo tampoco le ofrece muchas garantías. ¿Y para qué va a ceder sus votos? ¿A cambio de qué? ¿De un compromiso de yo no voy a correrlos a un lado, no voy a extinguir al kirchnerismo? Si cualquiera sabe, digamos, todo el mundo sabe, el líder peronista que asuma, si no es de los kirchneres, va a tener que absorberlos, digerirlos, de alguna manera procesar esa diferencia. Nico, súmate. Sí, no, le quería preguntar a Marcos, esto, ¿no? De la campaña de la baña, que dice que lo que vos marcabas recién, es difícil porque él se fue al gobierno denunciando la cartelización de la obra pública, ¿no? Tal vez empiece ahora la campaña y pueda decir estas cosas, pero después cuando realmente tenga que responder preguntas, ¿cómo se despega de eso, no? Él se fue del Ministerio de Economía después de dar una conferencia en la Cámara de la Construcción, creo, habló de la cartelización de la obra pública, eso no juega Néstor y a Cristina, y ahí dejó el Ministerio. Sí, es cierto que él sabía ya que lo iban a echar, digamos, ¿no? Entonces se fue heroicamente, pero la verdad es que sí había una diferencia entre su criterio de cómo había que manejar la economía y el de Néstor Kirchner, que eran claramente a esa altura incompatibles, digamos, ¿no? Y él sabe que, digamos, negociar con el kirchnerismo va a ser mucho más difícil que negociar con Cambiemos. Si él llegara a ganar, imaginemos una situación en la que él llega a ganar, él ha dicho, no hay nada para repartir, hay que hacer una reforma laboral, hay que hacer una reforma previsional. En realidad está diciendo lo mismo que dice Macri, pero con un tono muy amistoso y con la idea de vamos a hacer un pacto social para todo esto, y vamos a llamar a la iglesia, vamos a llamar, que venga Francisco a ayudarnos. O sea, la diferencia con Macri es metodológica, yo creo. Y entonces es claro que va a tener muchas más dificultades con el kirchnerismo que con Cambiemos, ¿no? Bueno,